hola amigos de youtube soy juan antonio 80 y estamos aquí otra vez con el juego crear con el amigo de la nariz grande y vamos allá con la segunda misión tenemos que darle tenemos un nuevo mensaje aquí mister bronzer no está diciendo otro más vamos a darle aquí tenemos vehículos no tenemos nada vale y dice que 60 por ciento para el tiempo de reparar podemos repararlo si hemos reparado vamos a seguir cogiendo dinerito porque ahora mismo no tenemos el dinero que viene aquí estadística este será el dinero seguramente bueno venga vamos a seguir muy de noche vamos por otro cacharrito y a ver cómo se nos da yo me quedara más complicado pero nada pues limpia y ya está vamos a ello damos espacio a la E para arrancar y le vamos a darle para atras vamos a ver si salimos que quiero salir de por delante la puerta tía la puerta del demonio vale tenemos agua y tenemos gasolina vamos a encender las luces la L la L y vamos a ir a la calle que está ahí al lado y todo el mundo está muy lejos menos más bueno pues he estado mirando digo ven a ver si ve como era por el tema de la limpieza de sea de que había que hacer si ve que limpia más o no y era así nada más menos más menos más ponente mi lente vamos a ir a y vamos a ver la calle esta que está aquí al lado vamos a ver lo que pasa ahí mira de noche y todo tío está gracioso el juego mira que antiguo o sea la luz de emergencia mira una cuello en verde y todo uff esto tiene lleno de mierda mira pues mira vamos allá vamos a poner el cacharrito este el otro el delante y vamos a darle a limpiar pero antes vamos a hacer una cosa vamos a ponerlo un poquito más en medio bajamos ahora vendrán los coches a dar por culo le damos aquí este lo bajamos también le damos vamos a darle toda chanda de agua ya este hay que bajarlo y darle al fin no me van a dejar limpiar este no lo activamos vale ya por lo menos sabemos como es que no es nada de otro mundo sino limpiar ya está bueno ahora mismo como no vamos a limpiar por este lado vamos a apagar este y este lo vamos a acercar al otro lado a darle apoyo al otro cepillo a la gente que espera bueno ahora sí la calle es bastante larga es lo que hay que limpiar sin que deberíamos haber limpiado el otro bueno vamos lo tenemos que venir para atrás me cago la madre que es lo que hay que limpiar vamos a ver la cámara vamos a ponerla adentro voy a darle un poquito de velocidad a ver si limpia bien un poquito más rápido si parece que sigue limpia bien si parece que sigue limpia bien no es sucio no es como hay mierda vamos a dejar un trocito ahí voy a tener que dejar pasar eh vamos a darle un poquito más rápido vamos a ver vamos a ponerlo y vamos a ponerlo vamos a ponerlo Esta es la que tiene bastante mierda, tiene estas hojas y todo, por lo que veas. Tiene un simulador, que estoy jugando ya un simulador de limpieza. Voy a poner cepillo pincelado, pues se escapa uno que limpia el otro. Tendremos que ir a la siguiente calle. La flecha que ponía ahí. No, corras tanto tío. Ahí viene un coche normal que me da tiempo a limpiarlo. Vale, ya vamos a activar el otro. Como tenemos que irte por ahí. Cinco y deja. Aquí no vea tío. Voy a ponerlo en medio, el pirulito este. No vea tío. No vea tío. Esperemos que no le dé el coche. Vamos uno por delante. Vamos a limpiar aquella esquina ya que estamos aquí. Vale. Ahora sí, paramos. Paramos. Habrá que levantar los cepillos para arriba. Por lo menos levantarlo para arriba. Ahí va. Y nos vamos a llegar allí a donde está el... Ahí estaba la mancha buena, da igual. Supuestamente... Supuestamente... Ahí va por aquí. Uf. ¿Cómo pasa ese, no? Vale, paramos. Y activamos de todo. Este, este. Este y este. Y este. Este. No hace falta, vale. Y ahora el de este de aquí. Vamos a ponerlo más cerquita. Ahí. Hostia, tú sabes que no estoy limpiando nada, ¿eh? Sabes que voy a hacer una cosa, ¿eh? Bueno... Y ya está lo pecado. Ya veamos. No. Uf. Como de pasar pedazo de coche, ¿eh? Pero no estamos limpiando nada, porque está para arriba. y hay que bajarlo, muy bien Juan Antonio, menos más que digo yo, hostia, aquí pasa algo. Digo que raro que no limpia, claro, los cepillos estaban puestos malamente. ¡Joder! Seguiré limpia aquí. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Y qué es un BMW o qué? Digo, me va a partir la cara el tío. Este me parte bien la cara aún. Vamos a hacer una cosa, a ver si podemos recoger... Podemos recoger el cepillo para el lado. Vamos a bajarlo. Ahí, un poquito que ya hay, así me he pegado la cera aún. Vamos a ir jugando con los cepillos. Vamos a ir jugando con los cepillos. Vaya, el ataco que tengo formado yo detrás. Pero es que no puedo correr más. ¡Hostia! Ya me he saltado. Vamos a darle otra niña a hacer el BMW. ¿Qué es el BMW, hijo de puta? ¡Ay! Es verdad, tío. Es que no puede ser. Espero que me quiten dinero. Lo paga la empresa, pero... Si no me lo doy cuenta a mí. Se va que va andando, va para que va enfadado. Vale. Pues así terminamos de limpiar este trocito. Y ahora nos vamos al otro lado. Un grupito de gente ahí. ¡Vaya! ¡Vaya el ataco que tengo formado! Vale, ya. Tú puedes enviar... Vale, vale. No, pero vamos a terminarlo para que nos den más puntos y así ganamos más dinero y todo. A ver si nos deja. ¡Uf! Agua tenemos 50%. Agua que tenemos suficiente agua, pero... A mí me da otro cacho sucio igual. Pero aquí vamos a ganar uno punto. Aquí no veo yo... Voy a poner la cámara esta en el... perspectiva de máquina limpiadora. Y el otro rodillo... Está mejor. Está visto mejor. Bien, perspectiva de máquina limpiadora no la he visto nunca. No hay nadie, eh. Acá tiene ruido y todo. Vamos. Vale, ya no un poquito más. Ya nos queda poquito ya nada más que coger la puerita esta y ya hemos terminado... con nuestro trabajo. Un día limpio una calle entera y nos vamos... ¿Eh? Ojalá fueron todos así. Tiene que limpiar una calle esa. Para la mañana la limpio. Y me voy a ir a... a jugar ordenador. A ver... Lo quedamos aquí un poquito. Vamos a probarlo. Vamos a cambiar la vista. A ver. Estaba bien que cuesta trabajo... Ya llevo un atasco bueno, ya llevo 6 o 7 coches, vale, ya le voy a terminar aquí, coño, lo veo de aquí, le damos 5, aquí también paramos rulillo, he dicho que paramos de rulillo, no se quiere parar, bien, ahora, se parará, el brazo cuadrado, el brazo cuadrado, este se mueve aquí, este, y este habrá que meterlo para dentro también, no, hay que levantarlo y meterlo para dentro, igual, vámonos, uff, se me ve que está en rojo, pero bueno, otro vamos a salir corriendo, y nos vamos para casa, hay que dormir para mañana ya trabajar, aquí en el juego está de noche, el tío se dormirá toda la noche y toda la mañana, todo lo que pueda de noche y por la tarde por la mañana, a ver, tenemos que ir a la oficina, ya, vale, está llevado, le digo ya, le van a para que no aparezca ahí, está en rojo, pero como veo que aquí no hay multa, cuidado, no, no, no creo, ahora miramos si hay multa o no, las tiendas abiertas, café, que bien, vamos a poner la lula larga, para joder que esté delante, vale, a ver, ahora llegamos aquí, y renomano, paramos el motón y nos bajamos y vamos a ver ahora, eh, a ver, status, 97%, ping, vale, tenemos otro mensaje, que es otra misión más, pero vamos a ver, eh, vehículos, culo, 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 nada, tienda, reparar, tío, yo quiero otro vehículo, vale, tenemos trescientos y pico mil, o sea, dos mil, dos mil y pico y aquí necesitamos treinta y dos mil, ¿no? competes demasiado, cuando estás, cuando te quieres, vale, pues nada, pues, ya en la siguiente parte, pues, veremos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale?, y a ver si no sigue siendo tan pesadito y a ver si es una misión sin rara o algo, tío, eh, bueno, nada, chavales, espero que os guste el vídeo y ya nos veremos en otro vídeo de simulador, ¿vale?, o de juego de gameplay normal, bueno, venga, nos vemos, chao.